Pues iba a realizar una diligencia de crédito bancario y me dieron la notificación de que estaba reportado en centrales de riesgo. Pues me causó mucha impresión porque al hacer las averiguaciones resulté con una deuda pendiente en una empresa de cable operador. Y ya indagando al respecto resulté que tenía una deuda de dos meses de un servicio que no había adquirido y me resultaron informando que había sido una persona que utilizó mis datos con una cédula fraudulenta.